¡Suscríbete al canal! Hicimos una racha de 7 victorias consecutivas o incluso más, estoy seguro porque después dejé de grabar y espero les guste el montaje de nuestro juego, porque realmente este vehículo es muy bueno. Ahora, para los que quieren ver cómo está creado, aquí va, usa esta cabina, la carapace, tiene sus dos tanques de combustible para farmear. Le sobra una energía, le podría poner un enfriador, pero no quiero subir tanto el PC, lo quiero tener en 4300, eso es donde me gusta jugar yo. Ahora, básicamente así está diseñado. Todas esas son las piezas, los frames. Las llantas, las llantas las voy a cambiar en un futuro por puras de estas, solo que ahorita no tengo scrap metal. Y me voy a esperar a que los reseteen, los adornos y bueno, vamos a montarlo de regreso. Listo, se está armando rápidamente. Y básicamente, así de simple es, tiene 1218 de Power Score y es más que suficiente. Lo mejor de esto es que tiene 1057 de vida gracias a la cabina que estoy usando, carapace. Ahora, chicos, les tengo noticias. Lamento, en primer lugar, no haber subido videos muy rápido. A veces no me da tiempo y aparte estuve planeando qué voy a hacer con el canal. Estamos creciendo muy bien. O sea, una velocidad estable. Bueno, suscriptores entran. Bueno, nuevos suscriptores van entrando. No es muy rápido, pero vamos creciendo. La comunidad va bien. Ahora, ya estoy haciendo preparativos para hacer streams. No van a tener buena calidad, chicos, como los videos que subo que se ven así todo detallado. Suele haber un poco pixelados los autos, pero es porque no tengo un buen internet. Si el stream funciona en un futuro y veo que sigue creciendo y todo, voy a meterle más internet, lo que significa mejor calidad. Ya que actualmente tengo un paquete básico y no me da para hacer streams de alta calidad. Y otra cosa, voy a subir mini clips de videos lo más pronto posible también de clips de música, pero con el juego de Crossout. Que espero les guste, sí, música que me gusta a mí y que me ayuda a ganar muy rápido. Que a veces no la pongo de fondo porque los copyrights y eso. Así que estos van a ser mini videos donde solo los pueden escuchar un ratito. Y bueno, ¿qué más podría decir? Creo que serían todas las noticias. Y sí, es cierto. Como ven, tengo carapés. Y no solo eso, estuve consiguiendo todas las cabinas. Ya tengo el oso. Tengo la furia. Así que ya estoy haciendo mi colección de cabinas raras. La Duster, la Tug. Y aquí están las cosas que estoy usando normalmente. Ahorita no tengo mucho. Y bueno chicos, vamos directo al combate. Y Rubi me ayudó a hacer este video, así que un saludo. Y creo que serían todas las noticias que tengo para darles. Y ahora, algo que me sorprendieron fueron estos cañones. Siempre creí que eran la arma más, no sé, no la mejor del juego. Sino como que la segunda peor arma del juego. Y me quedé boca abierta al usarlas porque tienen un daño muy brutal a larga distancia. Y a cuerpo a cuerpo. Si les das buen uso. Y ahora junto con esta cabina que tanquea mucho. Uff, me dio una racha de victorias hermosa. Pero bueno, ahora sí vamos directo al combate. Y como siempre digo, al combate. No es peor. Ok, iniciamos nuestro primer combate. Y vamos a ver. Vamos a probar estos hermosos cañones rubios. ¿Dónde están todos? Yo creo que no. Sí, lo sé, lo sé. Ten cuidado. Ok, vamos a ver si logro pegarle algo. Ahí vienen con los ambispones. Es Han. Sí. Ten cuidado que hace mucho daño. Ahí viene otro. Todos te quieren disparar. Sí. Cuidado. Simplemente hago daño desde esta distancia. Y no pueden hacer absolutamente nada. Tienen que acercarse ellos. Eh, asistencia. A ver si agarro otra. Creo que no. O quién sabe. Tal vez sí. Sí. Ahí está todo el daño. Rubí ya está flanqueando. Y hola, y hola. Qué intensidad. Ya sé. Allí vas, ahí vas. ¡Lol! Muy bien. Muy bien. Y creo que ya vamos a ganar. Y... ¡Listo! ¡Victoria! ¡Uf! Muy buena. Muy bien. Nuestro primer combate. Vamos a ver si logramos más victorias. Realmente vamos muy, muy bien. Bueno, ¿lista? Porque ya estamos listos para esto. ¿Por dónde vas? Ok, ya te vi. Ok, vamos a ver si logró ser doña por acá. Vamos a ver... Es que lo que me encanta de estos cañones es el daño a distancia. Sale muy bueno. Y enemigo destruido. Fácil. Creo que aquí hay uno. ¿Quién sabe? No. Ahí no. Ahí no. Ahí también tiene cañones. No. A ver. Rubí, no te metas por ahí porque ahí están varios. Ten cuidado. Sí, ya lo sé. Ok. Vamos a ver... ¡Ay, bienitos! Y por acá también. Ay, Dios mío. Adoro estos cañones. A ver, vamos a ver si logro dar. Este tipo me bloqueó. Pero miren ese daño. Se lo están comiendo todo. Y por acá atrás viene uno. No. Los drones de Rubí llevando el ataque. Asistencia. Muy bien. Vamos a seguir causando daño. Seguí así. Mira todos esos drones enemigos también. Se me fue. Quería destruir al chiquito. A ver, aquí hay uno. De aquí. Tranquila, tranquila. Yo me encargo. Listo. Ya destruí esa cosa. Otras hay uno. Ok. Ah, sé que pones drones. Lo voy a matar de una vez. Bueno, ya lo mataron. No, ir atrás de ti. ¿Qué se va este? ¿Ves? Ay, se me fue. Voy a persiguir a este. A ver si lo agarro. Oye, tranquilo. Yo no soy rápido. Pero quiero tus dientas. Se faltan de esas. Ay, no lo alcanzo a agarrar. A ver si me duele por acá. Tal vez lo agarre. Vamos, si se puede. Soy muy lento. Allá hay un enemigo. Vamos a darle. Es mío. ¡Lorby! Lo agarraste ese. Tranquil. Es mío, se cae ese. Yo lo quería. Pero bueno. ¡Victoria! Ya tenemos otra victoria. Muy bien. Pero mira ese score. Muy malo. Me dieron puras asistencias. Que es muy triste. Pero bueno. Vamos directo al siguiente combate. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Me estás diciendo qué? No. ¿Cómo crees? Yo no diría eso. Tú llegaste ya hasta el final. Y dices que hiciste todo. Sí. Yo hice todo. Ok, no. Vamos al siguiente combate. Muy bien. Ya estamos en el siguiente combate. Ay, me chocan. De cuidado. Vienen todos por el centro. Así que si los ves, retrocede. Sus cañones. ¿Ya los viste? Es de tomar eso como sí. Pero mira este daño. Por atrás. Ok, yo me he cubierto este lado. Espero que no entre por el otro. Ok, ya están capturando. Y este tipo. Está loco. Muerto. Ok, yo también ya voy a ir a la base. Ya está escondido. Agárralo, agárralo. Ya lo estás correnteando con los drones. Mío. No. No, no me ayudes. Me lo ganaste. Esos drones son muy fuertes. A ver. No veo enemigos. ¿En serio? Hay un otro. Y no tengo carga. Ok, carga. Yo voy a intentar llegarlos por este lado. Ya los vi en el radar. Corre. Corre. Ok, ya estoy llegando. Voy a atacar desde aquí. Yo creo que no me van a ver. Ok, yo también. Le voy a dar el ataque de apoyo. No sé qué hacer. La rubí. LOL. Pero mira ese daño. Puras asistencias. Injusticia. ¿Cuántos faltan? Faltan tres. Mmm. No sé qué hacer. Ah, mejor me regreso a cuidar la base. Yo estoy llegando a la... Sí, yo me voy a quedar acá por si vienen a capturar. No he matado a nada. Y no detecto al enemigo. Creo que se dirige a la base. Sí. Sí. Tú captura ya. Sí, lo voy a decir primero. Sí, tú capturas. Bueno, voy a intentar matarlo. Sí, esta cosa se moviera más rápido. Ahí está. Ahí está, débil. Una kill. Mi primera kill. Tengo tres drones y una matralleta. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué clase de brujería es esa? Sí. Muy bien. Tres drones. Y una matralleta. ¿Vos? Dios mío. Tarde o temprana me dirás. Lo sé. Muy bien. Otra victoria. Esta sería nuestra tercera partida. Tercera victoria. Muy bien. Tenemos buena racha. Muy bien. Ya estamos en nuestro combate. Este me diré siendo nuestro cuarto. Ahí Rubi anda emocionada. Ay, chocó. Y ya chocó. Este mapa... Ay. Siento que tenemos ventaja. Pero a la vez es ventaja. ¿Quién sabe? Ok. Por acá vienen. Pero mira ese daño. Daño gratis para ti. Y por allá viene otro. Uy. Cuidado con esos cañones. La rubia se metió con todo. Ok. Vamos a ayudar a este tipo. No. Ay, no. Tengo que ayudarlo. Levantate. Ahí está. No. Se volvió caer. Qué tipo tan molesto. Y luego llega otro. ¿En serio? Pobrecito. No deja levantarse. Toma. Ahí tiene el generador atrás. Pero no logro tronárselo. Es como las escupetas. Yo le hubiera tronado eso. Igual te estás comiendo mucho daño. No. Aléjate de mí. No. Me va a tirar una de estas. La quieren tirar. La quieren tirar. No. Muérete ya. Caese. Caese. Ah. Me la tiró. El caese. Caese. Qué descaro tienes. Tú me dices caese. ¿En serio? Ay Dios mío. Qué haré. Solo me queda un autocannon. Pero solo queda uno de ellos vivo. Así que. Creo que ya la hicimos. Ay. Está atrás de mí. No puedo entrar. Estoy cargando. Ok. No te preocupes. Yo le pego. Yo lo detendré. Yo lo detendré. Ay no. Ya no. Ya. Drones de robo y listos. Y muerto. Y otra asistencia. Muy bien. Victoria. Cuarta victoria consecutiva. Ay. Ay. Qué descaro. Dios mío. Bueno. Siguiente combate. Ok. Ya estamos en nuestro quinto combate. A ver si ganamos. No voy a ir por la derecha. Todos vienen por la derecha. ¿Vas a ir sola? Ok. Bueno. Yolo. Yolo. Me gustan mucho. Sí. Y eso va a ser la última vez que te voy a ver. Ahorita primera muerda. Sí. Es lo que estaba pensando. Ay rubia. Dios mío. Bueno. Yo ya tengo la primera sangre. Yo solo tengo que estar aquí disparando como loco. Y ya están capturando nuestra base. No sé cómo diablos lo hicieron. No sé cómo. Retrocediendo lentamente. Ay. Aquí está el tipo. Estoy capturando. Muy bien. Sigue así. Al menos sirvió ir sola de algo. Me pondré aquí atrásito de encontrero. Ok. Yo estaré aquí cubriendo nuestra base. Yo creo que tú retrocede. Ya que tienes un punto. Oh por Dios. Creo que la mataron. Sí. Ay. Corre. Ay. Sí. Yo sé que los drones que traían. Ajales. Ya los estás destrozando. Pero es que la existencia es de todas las que la dejé lastimada. Yo creo. Ope. Victoria. Oye. Pero mira qué buena racha. Ya cinco victorias seguidas. Y vamos por la sexta de una vez. Este monstruo ha demostrado ser lo que es. Tanquear bien. Aguantar bien. Y pegar bien a larga distancia. Y a corta distancia. Pero bueno. Vamos al siguiente combate. Bien malos. Sí. Marina y Deliverus. Sí. En este juego. Van a ser muy troles. Hasta destruir. Pero pateó uno. Lo típico de ellos. Ay. Ten cuidado. Yo me voy a ir por la derecha. Si me quedo. Ok. Hay uno. Qué diablos. ¿Cómo llegó tan rápido? Típico. Vienen a empujarte y no dejan disparar a gusto. Ahí hay otro. Y me volvieron a empujar. Bueno. Vamos a darle a este. Muerto. Ahí no. Ahí vienen los cañones. Le quité uno. ¿En serio? No está llenando. Déjate de mí. Ahí está. Tu otro cañón también salió volando. Y aquí viene otro. Vamos a ver si logro quitarle esta. No. No se le cayó. Ay. No. No. A ver esta torretita. Ok. Necesito ayuda Ruby. Ay. Bueno. Ya morí. Estoy en la cueva del lado derecho. Por donde está la base. Ah. Ya. Ay. No pueden ver. Necesito cargar tus drones. Les falta poco. Si se puede. Si se puede. Solo mantén de atrás. Espera que carguen. Un poco más. Ya. 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 Ya está el momento de Ruby. Ay. No. El ataque de la nube. Pero mira ese daño. Ay. Te volaron un drone. No te acerques a ese. Ese tipo sí hace mucho daño. Solo quedan tres. Y tres de los otros. Eso. Ok. Bueno. Entonces voy a ir a capturar. Imagino. Rol. ¿Cómo puedo fallar todo eso? Ya. Ya. Ruby capturando. Mientras tanto. Ruby en su base. Dios mío. Sea loca. Qué intenso. Ok. Solo queda uno de ellos. Sigue capturando. No. Ya ganamos. Y tanto. Bueno. Y chicos. Hasta aquí dejaría este capítulo. Espero les haya encantado. Estoy jugando con Ruby. Victorias. Everywhere. Ok. Inicemos a jugar muy temprano. Bueno. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.